Vale chicos, a ver si ahora sí sale Que al principio estábamos grabando Tenemos ahí un pedazo de video En el que no tenemos audio Y ya que teníamos audio, se detuvo la grabación No sé por qué, entonces bueno, vamos a ver Retomando de nuevo por tercera vez Y espero definitiva Abrimos dos sobrecitos De Pokémon McDonald's Esperábamos a Pigacho y a Espringatito Y nos ha salido El Quaxley Pero sí que nos ha salido Pikachu Que el diseño es el mismo del Pikachu De los De Halloween, correcto Pero tiene con un holograma De confeti que está más bonito A mi parecer es mucho más bonito Y tenemos Les estamos enseñando Por segunda vez Lo que trae la ETB que vamos a abrir Y otra vez les explico Imagínense Los dados Que Este es un Pokémon muy cheto O tomamos al Charizard Imagínense Que tiene mil millones de vidas Y se lo tiramos Sí, pero en teoría El número que viene aquí Es como el daño que le haces al Charizard Y le tiramos el 100 Y le pega Y si el Pokémon al que le pegas En este caso no tiene vida Pero todas las cartas Sí que tienen vida Que es aquí la que tiene aquí arriba Ese es el daño que le podría llegar a hacer Más o menos así es como entendemos Que es esto No lo sabemos Porque no hemos leído las reglas Pero esperemos leerlas próximamente Y se las puede enterrar a un Pokémon Y se las mata Así que bueno Tenemos los slips que vienen Que son los que vamos a usar A pesar de que yo tengo ya los que he comprado Vienen los separadores Vienen las fichas de daño Y ya saben que funcionan Para los que juegan el TSG El TSG Yo no sé cómo se juegan Ni yo tampoco Iremos aprendiendo Hijo Les quiero enseñar la promoción Es una carta muy bonita Se llama Scream Tale Es una full art muy bonita Viene aquí obviamente que es una promo Y no te vayas a caer hijo Ok Ok Y no sabemos Si es exactamente Una especie como de Jigglypuff Ahí más o menos se alcanza a ver Es que la cámara se no enfoca muy bien Una especie como de Jigglypuff Con cabello Pero como con cabello Con cabello de equipo ¿Cómo se llamaba? La chica del equipo Rocket Ah, Jessie Jessie, Jessie cabello Así que pues vamos a empezar Con unos sobrecitos Hijo Vamos a empezar Variadito Para ir abriendo Poquito a poquito Broly ¿Qué crees que nos toque? Que nos tocara Broly Si ves este video Diego te quiere agradecer Que le dejaras comerte un Pokémon Si Estaba muy laboso Estaba muy A ver si nos encontramos Estaba mucho O más comestible Y me lo como Voy a pasar cuatro No sé exactamente cuántas son Ya lo veremos en este primero ¿Sí? Uf, no eran cuatro ¿Cuántos son? Supongo que tres Pero bueno Ya nos despoileamos esto Empezamos con la Reverse Reverse Esto es Charcalet Charcalet Es como una especie de caballero Que si no me queda Mal Ajá Debe ser la primera evolución De este Sí, sí, sí Charcalet Un disco Técnica Uh, deoxys Está bonita Entonces Era solo Pasar Una tarjeta Tenemos Energía básica El Wismur El Dobley El Surkid ¿Qué? El Magby La primera evolución De Magmar Ceps Ah, esta es la cebra Ceptrica Esta está pru Sí, se ve muy bonita Crocalor Que es la evolución Del cocodrilito De Coco ¿Cocoman? Que fue Coco Yo de Coco Man Coco Man Coco Man Al discote Y el Imbi Pong Que es la evolución Del Imbi Pong Está bien Bueno, para hacer El primer sobrecito Empezamos un poco ¿Chafa? Un poco Pues no diría chafa Digamos lentillo No diría Pero el dióxido Es una buena carta Esta que nos tocó Es una buena cartita Vamos a ponerla En su respectivo slip Para ir poniendo aquí Lo que nos va tocando Venga Segundo sobrecito Hijo, no te ves ahí Levántate Para que te vean Esquibidi 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 ¿Cómo están vueltos locos Los niños con los esquibidi? ¿Qué? Honestamente Yo no lo entiendo mucho Pero bueno Nada Es un baño Con una cabeza Era una sola carta Si no me equivoco Hijo Quiero que sí Vale Comenzamos De nuevo Energía de lucha Panzer Wiglet Wiglet Que saben que Este no es una Versión De Paldea Del Diglet Sino que es otro Pokémon Es lo que se inventaron Los de Nintendo O de Pokémon Para seguir haciendo Como versiones alternas De Pokémon Sin que sean Versiones regionales Giggler Que tiene sentido Que haya Por ejemplo En otros climas No versiones adaptadas Sino Especies que Se desarrollaron A la par Con el mismo Diseño Entonces tenemos Fue Coco Coco Un entrenador Un entrenador Que se llama Norman Norman Tenemos Ordworm Este no lo había visto Parece como que tiene Ventanas aquí Como si fuera una casa Como si fuera una casa Gigante Y la gente puede vivir Dentro Y miren Es como un Pokémon Que tiene Dos ojitos Dos ojitos Que en una de esas Podría ser que la gente Si viviera dentro de él Porque esto Puede ser Y una boquita Y tiene la boca Que es por donde Creo yo Entran El Tuve Es cruel Que es una especie Como de tentacruel Pero que no vive Abajo del agua Vive como en un pantano Sigo en un pantano Ok Wiglet En Coloriverse En Coloriverse Ya no se como se llama Y un como No se como se llama Es una cosa No se como Este es un entrenador También Es una capa Uh Toxicity Y Exijo Mira que bonita Se ve Aquí Aquí se puede Cuidado ¿Se puede apreciar Bien aquí en la cámara? Lo que Brilla Es esta cartita No se Que tan Buena sea Nos ha tocado Un par de buenas Que ya habrán visto En otros videos Del canal Amiguitos Imagínense Que la mejor Carta que nos toca Vale Cuatro Pesitos Sería Sería un poco triste Que la mejor Carta que nos toque Vala tan poco Vale Vamos a abrir uno distinto Vámonos a por Garchomp Garchomp Teracristalizado Miren Me hago esto Claro De hecho Si quieres Lo abro aquí Por ti Tú sacas las cartas Y pero Las tienes que enseñar Aquí en cámara Para que se vea ¿Vale? Yo te las acomodo Dame un segundo Sí porque yo No se acomoda Las que son Les enseño primero Los de igual Código Esto es para ustedes Chicos Una tarjetita Agarras con una mano Uy Creo que hubo Hijo Déjame Las tomadas por acá Ahí está Agárralas así Con esta mano izquierda ¿Con esta mano? Ajá Y las vas tomando Por encima Y las vas poniendo aquí Miren Energía de trueno Energía de trueno Este no sé cómo se llama Ajá Se llama Spinda De ese hay muchísimos tipos Hay un poquito de spoiler Pero sigamos Sigamos ¿Cómo se llama ese? A ver Tinc-ca-tinc Tinc-ca-tinc Tinc-tinc Qué bonito Suena bonito Uh Estos Estos Ratoncitos Nos salieron En la de Eh Maduan Sí Maduan Pero En vez de tener la boca Así Así amiguitos Están Así El cangrejito playero Un cangrejito playero Uy, uy, uy Que sacas Que sacas la buena Sacas la buena Saqué la buena Spoiler Spoilercito No spoilés No spoilés Miren, miren Hijo, pero pónlos aquí Ya lo digan Mis papás Minior Esto es medio extraño Tenemos a Simpur Que es la otra versión Del otro chango rojo Que nos salió Miren, nos tocó el murciélago Que no sé cómo se llama El murciélago Subat Subat Esta es la Olo reverse Mira, amiguitos La roya Uy, uy, uy Nos toca trainer Alte alterno Hijo Que guapa Mela Uy, ha sacado una carta Muy bonita Hijo Esta, esta Mira Mira, te la enseño aquí Es que si no La gente no la ve Pero intenta verla Aquí en la transmisión Mira cómo se ve Wow Se ve muy bonita Tiene una de estas tortugas Tor Algo se llama Y no No sé cómo se llama Y que no sé cómo se llama Se llama Shatul Shatulabi Pero esta es la buena Esta es de la Trainer Gallery Creo que así le llaman Amiguitos La batalla Pokémon Invoco a este Cuando sale Trainer En lugar de Charizard, por favor Amigo Te queremos mucho Pero de momento No nos No nos estorbes aquí Y deja de pelear Contra Charizard Y deja de pelear Esta Las voy a estar guardando En slips Porque son la última Carta de cada sobre Que en teoría Son la rara De cada sobre Amiguitos Hasta no saber Cuánto vale cada cosa Ahora toca esa ¿Vale? ¿La quieres abrir también? Sí Has tenido suerte ¿Eh? Y tú Esta la de ¿Yo? ¿La de Garcham? Sí No, pero yo abrí un Garcham Te tocaría a ti No, tú abriste Garcham, ¿no? Sí Ah, vale Entonces el otro Garcham Me toca a mí Sí Regalamos Todito Para la gente Que Acomodamos una tarjeta Y listo Hijo Ok Tipo planta Tipo planta Un poquito más para el rato Para que se vea Ajá Nuestro primer Uy, 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 uy Pero qué manera de spoilear Qué manera de spoilear Hay que tener cuidado Con las cartas Como las agarras Tenemos este Ah, no Pero este es nuestro Olo Reverse, ¿no? Se vino hasta enfrente, ¿sí? Olo Reverse Era el puzzle Mira, nos tocó este El pajarillo El pajarillo Oh, este debe épico Glixor Glixor Pero Ponlas boca arriba Para que la gente las vea Porque si no la gente Ni se entera que está saliendo ¿Qué? Uh, Axol Qué bonito arte Vamos a enseñarles este Este no es solo Por desgracia Pero es un arte muy bonito El de la absolute Miren, amiguitos Les spoileo por los dos ¿Por qué? Miren, miren Les spoileo todo Nos ha salido duplicada Esta Sí, nos salió duplicada Nos salió en Olo Y nos salió El Yeti No, no sé qué se llama Cómo es uno en Yeti No sé Y nos sale aquí Una que se llama Chiampeao Que se supone que esta es la rara Estas son las reverse Vamos a ir poniendo las reverse Por acá En el que ya hemos dicho Y a ti te toca a este Sí No, 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 no Un segundo Hijo Pediguito Mandamos una Desea mi suerte Energía psíquica Crustal Onix Flitty Nictic Nictic Un disco Un disco de nuevo El Buchtrio Que obviamente es la evolución Del Del otro que hemos visto Se me pone el nombre Del Diglett Del Diglett D1 Vaya El Radar Tecno Nuestra primer Olo Reverse Es la evolución Del barquillo Del conito Vanidux Oh Arte alterno Mira ahí ¿Qué es eso? Lo puedes ver Es Un Pokémonongo aquí No sé exactamente Qué más hay aquí No sé si hay más ¿Pokemones? ¿Pokemones? Déjame lo guardamos Mira, para que hay un Pokémon Sí, déjame lo guardamos En el top Y tenemos Uh, se nos repite Deoxys Ahorita lo guardamos En el top Lo guardamos en esto Y así ya Lo podemos apreciar Rainbow Mira ahí Esto es un arte Es un arte alterno Muy bonito Es mi presa De nuevo Esta Obviamente pierden un poquito Estos son tipo mate Estos slips Pero Creo que si se alcanza Apreciar muy bien El arte Es tipo Ancient Que este es como El pasado de los Pokémon Aquí teníamos otro En el otro arte raro Que teníamos ¿No teníamos otro arte raro? No 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 era esto Sí, lo hice Pero aquí dice que es Que es Antepasado Vaya Entonces bueno De momento vamos teniendo Buenas pituitos Dime Nos ha abierto El robot Ah, este lo vimos en este En este vimos que decía Ancient Entonces Aquí tenemos ¿Es eso? Papá ¿Te toca el robot? Me toca el robot Este Este te toca a ti El Salaman El Salaman Se ve Pero Miquito El que se podría enfrentar Contra Leche con pan A esta altura Tan pronto en los sobres ¿Mieron amiguitos? ¿Algán de apreciar? A ver Lo que abrieron ayer ustedes A ver hijo Que yo no lo abrí Porque estaba en mi escuela Por allá A ver hijo Por allá Estaba por allá en mi escuela Hijo Este te toca a ti Miren ¿Cómo se llama? Yo las agarro Y te voy a ir quitando Si quieres Para que sea más fácil Energía Energía Nakli Nakli Nibble Nibble Llamas No tan rápido Para que la gente los vea Llamas Espinda De nuevo Ya nos ha salido dos veces Stiny Countercatcher Otra vez el Absol Con su arte tan bonito Golbat Golbat Hirachi Como carta Hollow Reverse No, no El Graudon Qué bonito Qué bonito es el Graudon Nos ha faltado una ¿No? Y esta nuestra otra Ah, que esta era la primera Hollow Reverse El Golbat En Estados Unidos En Estados Unidos Y algunos de ustedes Que no sé cómo se llaman Yo soy nueva Así que déjenos Su nombre En los comentarios Y yo Se los pasaré A mi hijo Para que lo lea Energía de fuego El Wimpoth El Aki El Aki Tinkatuf Este está feo Este es como una bolsa de basura Es un poco muy extraño Otra vez El Banilux El Desafiance Best El Durant El Dora El primer Hollow Reverse Es como una cosilla Que es un cobre Sí Cobre con Un poque El cobre no cuenta El Pokémon es este Sí Gimme Ghoul Un poquito extraño Tenemos al Bleepbook Bleepbook Y Uh, Stilix Sí Está un poquito feo Y yo Chico Cuellito para que no juegue Chicos Si va la chica O no Vale Estas son tuyas Las bajas Agua 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 Un tipo agua Amiguitos Amiguitos Cada vez que vean Corsi Un tipo Significa que Muchas veces Le toca Este tipo ¿Tipo agua? Tivo agua Si te toca tipo agua Te toca tipo agua Eso pasa con algunos Corsi Corsi Jolti Natu Remoray Tatsugiri Earthnet Vessel Medical Energy LX de Nolo Rare Natu Nolo Reverse Perdona Y Uh, que bonita es esta Brut Bonet Brut Bonet Es como el champiñón ese Se llama Among Us Creo Among Us ¿Cómo que Among Us? Yo tengo que llamar Among Us Sí, hay un Pokémon Que justo se llama Como ese videojuego Pero ahí está también Esa combinación Con unas teteras Cuellito Hice una tetera Among Us Vale Último sobrecito chicos Esperamos un gran hit De este sobre Para terminar de regresar Lo que ya salió ¿No? El Pump El Pump Capu Un nombre un poquito Pipísimo Al final Al final yo canto Amiguitos Suba De nuevo el cofre Pero con otro arte El Purlion Purloin Mira, este es el del futuro El Iron Bundle Que es el del Pokémon Que es como una especie Como de Pingüino Santa Claus Pero aquí Aquí dice clarito Que es del futuro No es del pasado Como los que dicen Ancient Tenemos al Gliscor Que este ya no se había salido Si no me equivoco Tenemos ¿Una poción? Una Sí Cápsula de energía Del futuro Uh El Toxel Me gusta el arte Está bonito Es como un tren Sí, parece que sale Muy bonito Tenemos al Gavit Que es la preevolución Del Garcham Y tenemos Oh, te crean Un loto El Tio 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 Y listo Así que bueno Así terminamos la apertura Muchísimas gracias Por ver el video Suscríbanse Den Den su like Comenten Den Comentenos su nombre abajo Para que los vayamos conociendo Compártanlo Con sus amigos Con sus amigos Y sus primos Y sus primos O sus papás Si quieren verlo También sus papás ¿Por qué no? O sus abuelitos Y que se suscriban Sí Y Que dejen la campanita Y Nos vemos chicos Chau 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 Ahora sí Casi nos vamos amiguitos Chau 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 chau